El Cielo de la Paz El Cielo de la Paz El Cielo de la Paz La Paz Pero, Paz, no hablas tarde Vamos hacia el primer episodio A ver, aquí vamos a ver Te imaginas que No sé que me imaginé que íbamos No, no, no Te ponés esa musiquita Te ponés esa musiquita, Juan Decís con quién estás ¡Oh, sí! Aquí estamos con Lou Ruiz Y Lenny Cravin Maestro del Rock and Roll ¿Madonna? Sí ¿Madonna? ¿Madonna? ¿Qué? ¿Qué? No, acá es como Madonna ¿No? ¡Pave ahí! ¿Qué? Oh, yo conocí Un cielo sin sol Y un hombre sin suelo Un santo en risón Y una canción Triste sin dueño La verdad es que me siento un rey Acá está Jennifer Lauffer Curia Broder Y Shakira ¡Va! ¡Va! Ahí se pone ahí Ahí se pone ahí con él ¿La Pavi está re exitada? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pala, pala! ¡Va! ¿Y si no puedo ese punto primero? ¿Por los dos? Una noche más Sentir junto a ti la pasión Una noche más en ti Pasión Quisiera inventar nuestro amor ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Maestro I hate washing up I hate cooking Uy, aquí están todas las mujeres Mira, fíjate el campeón Y al pelo, toca el pelo Deja el pelo Da suerte Mira, ya están robando Yo voy a te poner para Ay, se va a caer Mira acá, Fabi Un segundito, acá hay listo ¿Cuál con la tuya? ¿Con quién estás? Es que amo a este hombre No podía ser tan inteligente Me siento tan bien, te dije acá Fabi Sácame una foto de acá Mi amorcito Esta noche salimos Hablado Habla algo, por favor Jojo Yo entro ¿Qué? 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 Ay, Ay, Ay ¿Muchas? ¿Qué? ¿What? Vay a Neon USB ¡Vken a annnnnnnnn! es como una tarra cultural porque estamos enterando quien canta no woman don't cry steven vamos pensando de que equilibra vamos a hacer el próximo lo vendrán a yo corte corto que parece que te parece el lugar muy bueno ahora vamos a otra sección que no se como se llama 8 8 la fantasía de toda criatura fabulosos adiós adiós horrible muchas gracias chicas 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 ¿Le gustó la idea? ¡Ojo! ¡Ojo!